Nunca pensé que yo te amara tanto, jamás pensé que te extrañara tanto Que difícil vivir sin ti, sin ti es morir Jamás pensé que te llorara tanto, un río de lágrimas derrame por ti Que difícil vivir sin ti, sin ti es morir Sueño que estás a mi lado, despierto llorando y no estás aquí Te extraño tu cuerpo mojado, bañado en sudor, haciendo el amor Nunca pensé que yo te amara tanto Un río de lágrimas derrame por ti Que difícil vivir sin ti, sin ti es morir Sueño que estás a mi lado, despierto llorando y no estás aquí Te extraño tu cuerpo mojado, bañado en sudor, haciendo el amor Nunca pensé que yo te amara tanto, jamás pensé que te llorara tanto Que difícil vivir sin ti, sin ti es morir Siento que estás a mi lado, despierto llorando y no estás aquí Te extraño tu cuerpo mojado, bañado en sudor, haciendo el amor Jamás pensé que estás a mi lado, despierto llorando y no estás aquí Jamás pensé que yo te amaba tanto, un río de lágrimas derrame por ti Que difícil vivir sin ti, sin ti es morir Música 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 Música